Hola, mujeres, ¿cómo están? A ver, yo llego a la mujer del futuro. Mujer, no sabes por dónde comenzar y piensas. Esto es cuestión de estirar el tiempo. Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si realmente es cuestión de estirar el tiempo o es cuestión de maximizar el tiempo. Mira, vamos a, estamos, recuerda, estamos en el día número 12, mujeres, 12, 12, 12, el día número 12, donde estamos hablando de cómo ser, cómo ser productiva. Y dentro de esta, dentro de esta pregunta, cómo ser productiva, pues obviamente tengo muchas mujeres que me dicen, Marimilda, estoy agobiada, no sé qué hacer, tengo muchas cosas, muchos pendientes, ayer hablamos de eso. Y bueno, veo que es un problema que tenemos muchas mujeres, porque tenemos demasiadas actividades y demasiadas cosas. Entonces a veces dicen, es que yo no sé, Marimilda, por dónde comenzar. Necesito tener, no 24 horas, sino 48, yo quisiera estirar el tiempo. Y a la final te sientes muy abrumada, te sientes muy cansada, te sientes inútil, te sientes tan angustiada, Ay, qué pecado, y de verdad, yo a veces digo, ay, qué pecado, qué pecado en nosotras las mujeres con tanto, con tantos retos de que tenemos que ser productivas, que tenemos que ser buenas mamás, buenas, buenas esposas, buenas en todo. Y a veces no, no, no logramos realmente ser buenas en todo. Entonces, esto es un pequeño problema que tenemos, pero que bueno, lo vamos a solucionar. A ver, mujeres, vamos a solucionar esto. Hola, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. Bueno, bienvenidas a todas las que, a las que están acá en la escuela, en este club de mujeres que se levantan a las cuatro de la mañana. Sí, delicioso, ¿sí o no? Muy rico que te levantaste a las cuatro, me encanta. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, mujeres, vamos a enfocarnos. Dijimos, tienes, no sabes por dónde comenzar y piensas, esto es cuestión de tiempo. Bueno, primero, déjame decirte que en este momento te voy a dar las mejores estrategias que ya están probadas por mí, es lo que yo hago. Mira, son tan simples que de verdad a mí hasta me da pena decir, esto es tan simple, pero de verdad que funcionan. Son simples, pero son muy efectivas para que puedas manejar los problemas que se presentan en el día a día. Mira, esta herramienta que te voy a presentar es una herramienta muy simple. Ayer te hablé un poquito de esto. Déjame un momento. Voy a mirar acá un momento que tengo aquí la matriz. Mira, es una matriz, es una, digamos, tu mente tiene un sistema de pensamiento, ¿sí? Entonces, nosotros ayer dijimos, vamos a tomar esta hoja, ¿sí? Entonces, esta hoja la vamos a poner, digamos, como una cruz. Es simple. Entonces, en esta cruz vamos a escribir, ¿qué es lo urgente y qué es lo no urgente? ¿Sí? ¿Qué es lo urgente y qué no es lo no urgente? Y en este lado vamos a colocar lo importante y lo no importante. Entonces, esta es una matriz, esto es una matriz de cuatro posibilidades. Entonces, mujeres, recuerda que nosotras tenemos que aprender a hacer cómo ser productivas. Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Exactamente, tomando nota. Nosotras tenemos que aprender a tomar nota. Me encanta eso, Luz. Entonces, vamos a empezar. Bueno, siempre voy a partir mi pensamiento en cuatro cosas, ¿sí? Entonces, urgente, no urgente. Importante, no importante. Maximizar, exacto, maximizar el tiempo. Es muy... Hola, Isadora, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos de juiciosas, carajo? Entonces, vamos a maximizar el tiempo. Entonces, vamos a decir, ¿qué es urgente? Y me gustaría, muchachas, vamos a hacer este ejercicio hoy para que nosotros podamos decir, voy a saber por dónde comenzar. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas distracciones, tenemos todo para perder el tiempo. Y sabemos que el tiempo tiene 24 horas, 8, dormimos, 16, trabajamos con ellas. Ahora, esto está dedicado especialmente a las mujeres que trabajamos desde casa. Trabajo desde casa, porque las que trabajan en la oficina no tienen ese problema. Ya habíamos dicho, para quién va dirigido esto, trabajo desde casa. Entonces, vamos a... Esta es una herramienta muy efectiva para facilitarte la toma de decisiones y organizar las acciones cotidianas. Entonces, ¿en qué consiste? Vas a tomar el papel, vas a coger, a tomar... Coger no, porque coger en español es una cosa y en México es otra. Entonces, a tomar un lapicero, los colores. A mí me gusta el verde, a mí me gusta el azul, me gusta el rojo, me gusta el amarillo, ¿sí? Cada una de ustedes tiene unos colores y es importante que ustedes vean los colores. Para mí, el verde significa money. Ay, es que es que me gusta el verde, me gusta el verde. Entonces, yo voy a empezar a, digamos, como a conectar verde con dinero, verde con ingresos, verde con money money. Yo quiero darle urgente, porque si usted esto es urgente, ¿sabe por qué es urgente? ¿Sabe por qué es urgente? Porque si usted no paga los servicios, se los cortan. Y así, juez Julia se metió en un problema. Si usted no compra la comida, Praisea, jodida. Hay muchas cosas que son urgentes. Urgente, generar dinero. Para mí esta es la prioridad más grande. ¿Ok? Ay, Maribel, usted es muy interesada. No importa. Lo que le digan los demás no importa. Aparentemente, escríbalo, urgente, generar, hágame una lista. Obviamente yo le estoy diciendo mi lista, ¿no? Usted haga la suya. Usted me dice, no, para mí no es urgente hacer dinero. Listo, está bien, no hay ningún problema. Para mí, sí. Entonces, urgente. Generar ingresos. Va aquí. Urgente. Y es tan urgente que tiene una palabra que se llama ya. 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 La pregunta es, ¿en qué estoy ocupando? Mi tiempo, yo que trabajo desde casa. Lavando un trapito todo el día, barriendo, trapeando, sacudiendo. Eso no me genera ingresos. Eso está en no urgente. Obviamente, es importante. Pero no es urgente. Ahora, vamos a ir aprendiendo a pensar. ¿Qué es urgente? Es urgente, es urgente para mí aprender a generar ingresos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pagar la luz, para pagar el internet, para pagar la comida, para pagar la renta, para pagar el seguro del carro, para, 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 para. Y ya después vamos a ir poniéndole, digamosle, prioridades. Entonces, para mí es urgente y es importante. Marimeda, ¿qué otra cosa es urgente, muchachas? Si hoy, esto es una matriz que es necesario del DOFA de la universidad. Esto es un, esto es una, una, algo que yo lo tengo en mi mente. Listo. Materia. ¿Qué genero ingresos? Para mí, ¿qué es urgente? Tomar agua. Tomar agua. No, Marimeda. Usted sí ya se salió de todo. Eso no, es que esto no lo encuentra usted en el internet, mi amor. Esto es, esto lo, esto lo, lo tengo yo en mi cabeza. Urgente. Tomar agua. Y además de urgente, es importante porque el agua es el mejor neuroconductor que nosotros podemos tener. Nosotras somos 70% agua. Y el agua me está eliminando todas las toxinas del estrés que yo manejo durante el día. ¿Qué más es urgente para mí? Urgente. Trabajar mis talentos. Eso es urgente. Talentos. Es urgente que usted empiece a trabajar en sus talentos. Es muy importante que usted empiece a trabajar en sus talentos. ¿Qué es importante para mí? Lo importante. Hacer ejercicios. Ese. ¿Qué es importante para mí? El tiempo. Administrar. El tiempo. Esto es. Usted va a hacer una lista. ¿Ok? Cada una de ustedes va a tener una lista. Entonces, vamos a resumir. Hoy no alcanzamos a llenar esto. No importa. Porque nos vamos a poner bloques. Entonces, en este momento, el bloque ya se terminó. Mañana será otro día. Y mañana seremos felices y comeremos perdices. No se quiera comer todo el elefante en un solo momentico. Usted hoy, enfóquese en lo que es urgente y en lo importante. Porque si usted no se enfoca en esto, eso se va a volver una cosa horrible. Eso se va a volver una cosa horrible. Y ya le voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un sistema de pensamiento. Acuérdese. Nosotras aquí en la escuela cuántica mía estamos aprendiendo a tener un sistema de pensamiento. Entonces, Peribera, aquí estás aprendiendo un sistema de pensamiento sincrónico. No se le olvide esa palabra. Pensamiento sincrónico. ¿Ok? Entonces, yo tengo, yo soy como una computadora. Una computadora es una matriz. Entonces, yo pienso, antes de actuar, esto es urgente o es importante. No urgente, importante. Yo empiezo. ¿Esto es urgente? Sí. Todo lo que tenga que ver con dinero es urgente. Porque si yo... Hola, Emelina, ¿cómo estás? Porque si yo no tengo dinero para comprar comida, si yo no tengo dinero para pagar los servicios, si yo no tengo dinero para pagar los empleados, si yo no tengo dinero para hacer lo que tengo que hacer, eso se vuelve una cosa supremamente importante y urgente. Entonces, cualquier actividad que no esté dentro de esto, para mí, yo no lo pongo ni como urgente ni como importante. Por ejemplo, hacer este taller para mí es urgente. Por ejemplo, hacer este taller para mí es urgente y es importante. ¿Por qué es urgente? Urgente, porque lo tengo que hacer a las 11.11. Urgente tiene que ver con el tiempo. Es urgente. Porque el tiempo se acaba. Porque el tiempo se derrite. Porque el tiempo se termina y pasar por esta tierra es pasajero. Y se le acabó el tiempo. Hola, ¿cómo estás? Entonces, urgente. Lo que tenga que ver con tiempo. Esta es parte de la matriz y esto es para hacerlo ya. Ya. Se hace ya. Usted no lo posponga. Usted no lo escriba. Usted no lo agende. ¿Qué voy a agendar? Voy a agendar qué tengo que poner dentro de mi agenda diaria. Hacer el evento a las 11.11. Dice, no, eso es parte de mi vida. Se hace ya. ¿Qué tengo que agendar? ¿Qué me tengo que levantar a las 6 de la mañana todos los días para irme a trabajar? No, eso no se agenda. Eso se hace ya. ¿Qué tengo que agendar? ¿Qué tengo? No, hay cosas que no se agendan. Hay cosas que se tienen que hacer ya. Voy a hablar. Aló, aló. Bueno, mujeres. ¿Cómo les pareció este ejercicio? Cuéntenme. He terminado porque el tiempo es muy valioso y estoy aprendiendo a valorar mi tiempo. Mañana te explico los siguientes. Es no urgente, no importante, esta matriz. Y cada vez que voy a tomar una decisión, yo llego y miro. ¿Esto es importante? ¿No es importante? Urgente, no urgente. Y siempre, muchachas, siempre, siempre, cada vez que van a tomar una decisión, tienen que decidir. Mujeres, nosotras tomamos decisiones bioquímicas todo el tiempo. Por lo tanto, es muy importante, acuérdense que estoy preparando un taller para la fecha de septiembre 24. Ay, hola, ¿cómo están, muñecas preciosas? Y es importante que ustedes se registren aquí en el correo. Entonces, descarguen la guía donde yo les enseño cómo trabajar con el pasado, porque en este momento ya no estamos hablando de eso. Ahí está, si tiene problemas usted con el pasado, entra a la escuela, hace su árbol y eso lo hacemos en otro momento. Pero en este momento, lo único y más importante es que usted entre ahí, descargue la guía y esté dentro del paquete de la escuela para mandarle esta información de cuándo van a llegar esto. Para mí es urgente, para mí es urgente, para mí es urgente, el crecimiento personal, el ser productiva. Ese me gustó, pongámoslo ahí. Cada una de ustedes, a ver, vamos a poner crecimiento personal. Es urgente, es urgente, es importante. Y de acuerdo a eso voy tomando decisiones y por hoy terminamos esta parte de mi economía, mi trabajo, exactamente, mi salud, mi rutina de entrenamiento, exactamente. Entonces, aprendemos a tener una matriz dentro de nuestra forma de pensar. Hay una matriz que siempre me está diciendo sí, no, urgente, importante, urgente, importante, no, urgente, importante. Es una manera de pensar, mujeres. Entonces, es urgente aprovechar el tiempo. Es importante trabajar en el crecimiento personal. Es importante enfocarnos en el dinero. Ese cuento de que el dinero no es la felicidad, ese sí es una mentira. Porque a mí, si no me pagan dinero, yo no puedo pagar el internet. Y aquí, en este planeta Tierra, todo, absolutamente todo se paga. Entonces, yo he aprendido a enfocarme en esta cosa tan hermosa que se llama dinero. Bueno, mujeres, las dejo mañana. Continuamos con urgente, importante. Les dejo la tarea. Tarea. Vamos a ver qué es importante. Para mí también es muy importante la parte espiritual. Espiritualmente, cómo me siento espiritual. Es tan importante saber que Dios existe, saber que tenemos un Dios hermoso, divino, y que no estamos solas. Hasta luego. Que estén muy bien. Eso le toca mañana. Aprenda a terminar los bloques, a tener poder y dominio propio. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.